ahí en el grupo de whatsapp hay un material que les he enviado sobre polígonos y cuadriláteros estos son los primeros problemas de polígonos, pero para hoy vamos a recordar las propiedades que teníamos ¿se acuerdan? las propiedades de los polígonos a ver, ¿quién recuerda? ¿cuáles son las propiedades? ya, los elementos antes de empezar con esto, vamos a ver los elementos ¿qué elementos tienen los polígonos? como todas figuras tiene vértices, lados y ángulos ¿verdad? ya sabemos que los vértices son los puntos donde van a interceptarse ciertos lados ¿no? los lados ya mencionamos es el contorno de la figura y tendremos dos tipos de ángulos ángulos interiores y ángulos exteriores ¿verdad? ahí está vamos a llamarle alfa 1, alfa 2 y así se se hace ¿no? y a los ángulos exteriores también le voy a poner tinta 1 tinta 2 tinta 3 y así sucesivamente a ver ¿cómo eran las propiedades? ¿cómo eran las propiedades? si quiero saber la suma de los ángulos interiores solo estamos recordando esa parte ¿ah? aquí era igual la suma de los ángulos exteriores a ver ¿te acuerdas? era el número de lados menos 2 ya claro la suma de los ángulos interiores para cualquier polígono era 180 o F mejor dicho ¿no? por N menos 2 donde N es el número de lados del polígono si quiero la suma de los ángulos exteriores ¿a qué es igual esto? 360 para cualquier polígono para todos los polígonos es 360 ahora ¿qué es una diagonal? una diagonal es la unión de doble diseño consecutivo ¿no? o la medida que hay entre dos vértices no consecutivos eso es una diagonal y nosotros podemos saber cuántas diagonales se trazan en un solo polígono N por N menos 3 sobre 2 N por N menos 3 sobre 2 ¿y qué será una diagonal media? ¿qué es una diagonal media? por si acaso no vamos a ver que es una diagonal media una diagonal media es cuando tú tienes la unión de dos puntos medios obviamente en dos lados ¿no? esa es una diagonal media ¿cuántas veces se pueden trazar? número de diagonales medias N por N menos 1 entre 2 una más ¿qué es un polígono regular? ¿qué es un polígono regular? a ver N ¿nadie recuerda que es un polígono regular? ángulos y lados iguales exacto es un polígono equilátero y equiángulo a la vez ¿ya? se les gusta regular cuando es equilátero y equiángulo a la vez entonces mira el problema 1 que tenemos ahí ¿qué nos están pidiendo? del material adicional vamos a empezar con eso nos dicen lo siguiente ¿cuántas diagonales tiene un pentágono? ya sabemos la propiedad ¿no? el número de diagonales N por N menos 3 entre 2 ¿dónde quién es el N? el número de lados en este caso como es un pentágono el N es 5 entonces este número de diagonales sería 5 5 menos 3 entre 2 y esto simplemente sería 5 ¿sí? aplicativo pero en el problema 2 me mencionan al polígono regular un polígono regular tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales si este es alfa todos estos ángulos tienen que ser alfa ah ya pero como son todos iguales si yo hago la suma de todos con esa primera propiedad yo voy a poder conocer a uno de ellos ¿cómo? ¿cómo hago para conocer ese ángulo alfa? dividiendo la suma 4 ¿por qué 4? dividiendo la suma entre el número de lados en este caso ¿cuántos son? en este caso ¿cuántos son? son 6 entonces sería la suma que es 180 por n menos 2 entre ese 6 ¿no? para saber cuánto mide cada uno de esos ángulos ¿sí? ahora esa es una forma para mí una manera más sencilla es conocer el ángulo exterior en un polígono regular como sabemos que todos los ángulos son iguales significa que todos los ángulos exteriores también son iguales ¿cuántos ángulos exteriores hay en ese polígono? ¿cuántos ángulos exteriores hay en ese polígono? si es un hexágono también deben tener ángulos exteriores muy bien y si yo sé que la suma de todos es 360 ¿cuánto valdrá este ángulo exterior? 60 claro pues ese ángulo exterior valdrá 60 ¿no? cada uno de los ángulos exteriores va a medir 60 grados y si ese ángulo es 60 ¿cuánto vale el alfa? son suplementarios ¿no? o sea que esto es 120 nada más ¿sí? es más fácil trabajar con el ángulo exterior que con el ángulo interior ¿ya? acuérdate en el problema 3 me están pidiendo calcular la medida del ángulo exterior en un octógono regular ¿qué hacemos? si es un octógono sencillo ¿no? 360 entre 8 porque todos son iguales ya que es un polígono regular ¿cuánto es esa división? 45 muy bien chicos y si les hablo del ángulo central ¿qué será el ángulo central? ¿qué será el ángulo central? ¿recuerdan? a ver en un polígono cualquiera si yo desde el punto centro de este polígono trazo hacia los vértices en este caso solo a dos este ángulo que formo acá es un ángulo central y este ángulo central ¿ya? en un polígono regular va a ser igual al ángulo exterior en un polígono regular son iguales ¿y cómo calcula el ángulo central en un polígono regular entonces? 360 entre el número de lados ¿no ves que si yo trazo hacia cada uno de ellos te va a dar la misma cantidad de lados que de ángulos centrales? en este caso son 6 también hay 6 ángulos centrales ¿está bien? acuérdate en un polígono regular si por ahí te mencionan al ángulo central es el mismo que el ángulo exterior ¿y cómo lo calculas? 360 entre el número de lados y ya está en el problema 8 me piden o me dicen ¿no? si la suma de los ángulos interiores y exteriores es 2160 ¿de qué polígono se está hablando? nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores es 180 por n-2 de los ángulos exteriores es 360 y esto dice que es igual a 2160 pasa a restar ¿verdad? ¿cómo sería esto? 180 por n-2 ¿a qué es igual? hagan esa parte ustedes a ver ¿a qué será igual? pasa a restar 360 ¿qué onda tendríamos? 1800 ¿no? si el 180 pasa a dividir n-2 es igual a 10 y como el n vale 12 ¿qué figura es esa? do de cagolo do de cagolo ¿no? nos están haciendo referencia a un do de cagolo ahí está para el problema 7 a ver el problema 7 no dicen no dicen que son figuras regulares no no dicen que son equiángulos pero y si son equiángulos los lados pueden ser de distintos tamaños pero estos ángulos son iguales ¿cierto? todos los ángulos son iguales y si los interiores son iguales los exteriores también entonces será más fácil trabajar por los ángulos interiores o exteriores es un exámono ya lo hemos visto ¿cuánto valdrá este ángulo exterior? 60 ¿cuánto valdrá cada uno de ellos? 60 muy bien 60 entonces este también tiene que ser 60 el ángulo alfa ¿qué medida toma? 60 el alfa también toma 60 la otra figura es un octógono ¿cuánto valdrán sus ángulos exteriores? ¿cuánto valen sus ángulos exteriores? a ver chicos ¿cuánto valen esos ángulos exteriores? si es un octógono entonces es un equiángulo todos sus ángulos son iguales 360 entre 8 ¿no? cada uno de esos valdría 45 45 y si esos valen 45 45 ¿cuánto vale el beta? 90 90 el beta vale 90 ¿no? los ángulos exteriores son 45 ¿el beta valdría? 90 ¿y ya está? ¿cuánto sería alfa más beta? 150 no 150 está bien y ya está sencillo ¿verdad? ahora si nos enfocamos al cuadrilátero si nos enfocamos al cuadrilátero tendremos lo siguiente ¿cuánto sería la suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero? 360 claro porque nosotros acá vamos a reemplazar esto n es 4 menos 2 2 por 180 entonces en el cuadrilátero ¿ya? la suma de los ángulos interiores 360 360 la suma en los ángulos exteriores ¿cuánto sería? 360 360 también para todos los polígonos es 360 ¿no? ya entonces nos quedamos con eso ahora en lo que nos puede complicar en cuadriláteros es quizás en su clasificación ¿ya? vamos a borrar este último par ¿por qué la clasificación? a ver ¿cuántos tipos de cuadriláteros conocen? a ver chicos ¿cuántos tipos de cuadriláteros conocen? ¿quién podría clasificar los cuadriláteros? convexos y no convexos profeo según sus ángulos pues podría ser ¿qué tipo de cuadriláteros podemos conocer? ahora le logramos rectángulo trapecio claro pero en realidad son solo tres tipos trapezoide trapecio trapezoide claro los trapezoides ¿qué es un trapezoide? es un cuadrilátero que no tiene lados paralelos ¿ya? no va a tener lados paralelos acuérdate no tiene lados paralelos esta va a ser la forma del trapezoide ¿no? normalmente te va a decir que grafique es un cuadrilátero ¿no? y si es que no te especifican si es trapecio o paralogramo graficalo más o menos de esa forma ¿ya? es la idea un trapezoide no tiene lados paralelos características lo que te mencioné hace rato ¿no? la zona de sus ángulos interiores 360 y de los exteriores igual luego tenemos luego tenemos al trapecio característica de un trapecio dos lados dos lados paralelos ¿ya? y a estos lados paralelos se le conoce como el nombre de bases se le conoce como bases ¿está bien? base mayor y base menor ahora a estas bases le vamos a sumar una base media ¿quién es la base media? la unión de los puntos o de los puntos medios de los lados no paralelos ¿ya? otra característica que tienen los trapecios estos ángulos son suplementarios ¿ya? si acá le pongo alfa y acá beta alfa más beta es igual a 180 ¿qué más había mencionado sobre la base media ¿no? pero si es forma de calcular la base media sí hay una propiedad para calcular justamente esta base media ¿cómo se calcula la base media? ¿quién se acuerda? la semisuma de las bases la semisuma de las bases muy bien entonces diré que esa base media es igual a D más B sobre 2 chicos te dice que estos dos suman 180 es lógico que estos de acá también ¿no? ¿sí? esos ángulos suman 180 a ver acá hay un tipo de trapecios que se le llama trapecio isósceles si es un trapecio isósceles estos ángulos son iguales estos son iguales y también estos lados son iguales hay otro tipo de trapecio que se le llama trapecio rectángulo el trapecio rectángulo es cuando tiene dos ángulos rectos dos ángulos rectos uno en cada base y un ángulo que no tiene que ser paralelo ¿no? recuerda eso tiene dos lados paralelos y dos no paralelos hay algo más hay una forma de calcular la distancia la distancia que hay entre los puntos medios de sus diagonales ¿ya? si estas son sus diagonales y por acá son los puntos medios hay una forma de calcularla esta distancia ¿cómo sería? mi resta de la semidiferencia la semidiferencia la mayor menos la menor entre dos ¿ya? para la mediana es la semisuma y para la distancia que hay entre los puntos medios de sus diagonales es la semidiferencia ¿cuál será el otro tipo de cuadrilátero que conoces? paralelogramo el paralelogramo ¿y quién está incluido dentro del paralelogramo? el romboide el rombo el cuadrado genial muy bien ¿ah? el principal es el romboide el romboide de hecho esta figura también se le dice paralelogramo porque es la más representativa ¿ya? este romboide se caracteriza porque tiene sus lados opuestos paralelos eso quiere decir que este ángulo se repite por acá y este se repite por acá ¿qué más? dos ángulos consecutivos en esta figura escucha dos ángulos consecutivos suman 180 alfa más beta 180 beta más alfa 180 alfa más beta y beta más alfa ¿sí? es lo mismo dentro de los paralelogramos aparte del romboide también tenemos figuras conocidas como el cuadrado el rectángulo o el rombo ¿en qué se diferencian estas? que en el cuadrado y en el rombo sus diagonales van a formar un ángulo de 90 que sus lados son iguales que sus diagonales forman bisectrices ¿ya? en cambio en el paralelogramo nos vamos a quedar con la característica de que sus diagonales se cortan en el punto medio al igual que en las otras como te dije en el cuadrado y en el rombo se cumplen más propiedades ¿ya? acá vamos a decir que estos se cortan en el punto medio ¿en todos los paralelogramos se cortan en el punto medio? sí ¿ya? en el cuadrado y en el rombo sus diagonales son iguales en el rectángulo también pero cuando se van a cortar estos cuatro segmentos van a ser iguales a diferencia que en el paralelogramo esas características tú lo vas a ir notando según cómo vayas graficando el problema ¿está bien? pero ya tenemos una idea de lo que es el paralelogramo ahora vamos a trabajar con algunos problemas que están en modo texto en ese material adicional que te mandé a ver miren el problema no dice en un cuadrilátero ABCD la medida de un ángulo BAD no me equivoco es 30 ¿ya? hay que darme otro ángulo mira CDA es 53 y te dicen que el AB vale 4 y el CD vale 10 calcular calcular la distancia del punto medio de BC a AD a ver primero graficamos el cuadrilátero ABCD ojo te dicen que el ángulo A mide 30 y el ángulo D mide 53 ¿ya? entonces acá estará más o menos el B ¿por qué hago esto? porque acá me dice que BAD es igual a 30 entonces yo tengo que graficar un ángulo acá que se acerque a 30 y el otro ángulo que me mencionan es el CAD el CAD es 53 entonces este ángulo es un poco más grande ¿no? CAD todavía no sé dónde queda el C pero yo sé que este ángulo es 53 no sé puede estar más arriba o más abajo según los detalles del problema vamos a ver luego me dicen que la medida de AB es 4 y del CD es 10 eso quiere decir que el CD es mayor tiene que estar más arriba ¿no? acá está el C y acá voy a cerrar mi figura AB vale 4 y esto me vale 10 ¿ya te cuento cómo grafiqué ¿verdad? tuve que graficar leyendo poco a poco porque si no puedo hacer un mal trazo y no me saldría el problema obviamente ¿no? me piden calcular la distancia del punto medio de BC a AD ya está punto medio de BC y punto medio de AD idea de saber chicos ¿cómo hago para calcular esta medida? sabiendo que hay punto medio acá y punto medio no está en el aplicativo el problema ¿ya? tiene su nivel ¿ah? a ver ¿cómo podría pues trabajar con esto? a ver mira siempre que te pidan distancia trata de llevarlo de una forma perpendicular ¿está bien? si en ese caso no encuentras perpendiculares ya aprovecha los ángulos que te dan en nuestro caso tenemos al ángulo 30 y al ángulo 53 que nos tienen que servir justamente para eso ¿trasamos? sí para conocer justamente por lo que son notables ¿no? entonces ¿cuáles serían los trazos que darían? la altura ¿ya? ¿a partir de qué punto? ¿del punto B? si yo trazo una altura desde el punto B ¿esa altura es paralela a la distancia que me piden? si yo trazo esta altura o trazo la otra ¿serán paralelas? solo C en ambas en ninguna es paralela ¿verdad? en ninguna es paralela entonces eso es lo que nos va a complicar pero acá hay un detalle ¿cuál es ese? a ver ¿cuál es ese detalle? que a ti no te dicen que esta figura es un trapezoide ¿cierto? pero tampoco te mencionan que no es un trapezo entonces tú te puedes ayudar de eso entonces yo entonces yo puedo asumir que es un trapecio ¿sí? si no te dicen que no es asúmenlo y vamos a hacer algo parecido mira ¿pero cumple o no cumple? claro si cumple si a la ruta estuviese un poco más alargada se notaría mejor ¿qué pasa si yo hago ese trazo? lo tomo como un trapecio caería exactamente en el punto medio no no creo ¿no? pero ya te dan una idea de lo que tenemos acá en la altura ¿sí? ya te dan una idea a ver ahora sí yo quiero calcular la distancia de estos dos yo quiero calcular esta distancia aprovechando mi triángulo notables si acá es 4 y este ángulo es 30 esta medida es 2 ¿verdad? si acá es 53 y este ángulo es 10 esto sería 8 ¿cómo calcula esta base media? ¿cómo se calcula ese x? ah estaba mal ¿no? no puede ser trapecio es un poco más elevada la figura la vamos a poner un poco más elevada acá es donde se forma el trapecio ¿no? porque al ser estos iguales ¿no? al ser estos iguales ahora sí ¿no? al ser un trapecio ¿cómo se calcula? 2 más 8 entre 2 genial la semisuma y esto sería 5 ¿no? ya está a ver en el problema 8 es el problema de gráfico te dicen que esa figura es un cuadrado y te piden hallar ese ángulo x a ver vamos a graficarlo sí no 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 me dicen que esos dos ángulos son iguales vamos a ver si compré te dije que si tu trazas en un cuadrado una diagonal este ángulo es una bicestriz y como todo vale 90 eso sería 45 y 45 ¿cierto? ¿qué más? a ver ¿qué más tendremos? mira, 45 acá le voy a poner rayita y yo sé que los lados cuadrados son iguales eso quiere decir que en estos dos triángulos se cumple lado, ángulo, lado lado, ángulo, lado hay una congruencia a este ángulo se le debe poner los mismos que en el otro ¿no? esos deben ser iguales entonces si yo acá le pongo tita ese también tiene que ser tita opuesto por el vértice si este ángulo es x este de acá también tiene que ser x entonces entonces en ese triángulo que está para este lado la suma de dos ángulos internos me da un externo ¿cuánto sería 45 más tita? por dato que me está dando el problema 45 más tita es 2x pero acá yo tengo que la suma de estos tres es 180 45 más tita más x es 180 pero como esto es 2x el total tendremos que es 3x es igual a 180 y el valor de x es 60 ¿está bien? ahí está el problema 8 este tipo de problemas son los que además se repiten en lo que son exámenes de admisión ya cuando te vienen problemas con figuras regulares ya son los que más vienen vamos a repetirlo ya mira tenemos un cuadrado nosotros sabemos que los lados del cuadrado son iguales ahí está también te había mencionado que al trazar una diagonal esta diagonal es una bicetriz 45 45 45 este lado pertenece a ambos triángulos por lo tanto tiene acá bolita 45 rayitas en el otro bolita 45 rayitas se cumple el caso de congruencia ¿no? y como son congruentes a este lado de acá se lo pone tita en el otro también se le tiene que poner tita trabajamos con los ángulos en el clóset opuesto por el vértice si este es x acá también es x entonces la suma de dos internos me da un externo y por eso que digo que 45 más tita es 2x ¿ya? 45 más tita sería 2x ¿qué más? en ese triángulo la suma de los tres ángulos es 180 pero como 45 más tita sabemos que es 2x más el x sería 3x 3x 180 y el valor de x 60 ¿mejor? muy bien a ver en el problema 2 en un trapecio isósceles la diagonal dice que mide 10 y forma con la base mayor un ángulo de 37 y me piden calcular la mediana ¿pueden intentarlo? ¿pueden? ya, yo lo grafico y ustedes lo intenten ¿está bien? ya, ojo que es un trapecio isósceles ¿qué es un trapecio isósceles? mía, ¿me recuerdas lo que es un trapecio isósceles? dos lados y dos lados iguales genial sus lados no paralelos son iguales ahí está ahí está este es un trapecio isósceles y me dice que al trazar la diagonal ¿no? mide 10 y forma 37 con la base mayor o sea o sea si yo hago este trazo esa medida es 10 y esto mide 36 y ya está a ver ¿cómo podría ser para encontrar la base mayor y la base menor? porque como me piden la mediana yo necesito saber esas dos medidas ¿no? ¿cómo vamos para encontrar la mediana? me va a faltar espacio voy a hacerlo un poco más pequeño esto que vamos a ver acá no te olvides ya no te olvides nunca como yo ya sé que esta diagonal mide 10 y forma 37 y no hay forma de que yo encuentre los valores de las bases si es que lo trabajo acá en mi forma interna entonces voy a buscarlo por fuera ¿cómo por fuera? si si yo trazo hacia este lado una medida igual que se repita aquí en la base lo que yo estoy haciendo es trasladar un poco el trapecio ¿no? ampliándolo y trasladándolo a la vez porque yo sé que estos lados son iguales al trazar este otro lado se estaría cumpliendo lo mismo ¿sí o no? se estaría cumpliendo lo mismo ¿no? recuerda que esos son iguales esos ángulos también son iguales ahí está ¿y cómo calculo yo la medida de la mediana? era con la semisuma ¿verdad? para yo saber la mediana si a esto le pongo a y a esto le pongo b yo tendría que tener la semisuma a más b entre 2 pero como yo acá le he prolongado b eso también es b ahora eso también es b ¿de qué me servirá ese ángulo de 37? a ver como esto de acá es 10 si yo trazo acá esta altura entonces esto sería 6 y esto de acá sería 8 ¿cierto? esto sería 8 ¿qué más puedo hacer con esto? a ver ¿qué más me dice el problema? ¿cómo puedo hacer para encontrar el valor de a más b? ¿cómo podría encontrar el valor de a más b? mira mira esta parte te puede confundir pero es importante si yo hubiese trazado la otra diagonal como yo he trasladado estos puntos este punto que estaba acá yo le he trasladado una medida b este punto que estaba acá también le he trasladado una medida b entonces este trazo que estaba de la otra diagonal también puede venir a este lado también lo puedo trasladar por acá y como esta medida forma 37 con la base mayor y esto es 10 ya sabemos ya sabemos que esto es 106 cumple esa altura funciona para ambos entonces ¿cuánto sería esta otra medida? de este punto a este punto a ver ¿te das cuenta? ¿cuándo es esa medida? también es 8 ¿no? también es 8 entonces si tú te das cuenta toda esta base es 8 más 8 pero también es a más b entonces ya tenemos el valor de a más b y dejemos lo siguiente a más b es igual a 8 más 8 que es 16 por lo tanto a más b entre 2 eso y ya está teníamos que prolongar el trapecio por fuera para encontrar un isósceles ¿no? a ver uno más este material está un poquito fuerte para iniciar ¿no? ¿tienen descargado también el material ya es de la clase? ¿lo pudieron imprimir para trabajarlo mejor? ya justo lo tengo acá mira con ángulos el problema bueno ya para trabajar con ángulos ya estos problemas son de la clase dice el problema bueno la medida de cada ángulo externo en un polígono regular ojo si es un polígono regular ¿cómo son los ángulos externos? ¿iguales? a ver ¿qué dicen los demás? si es un polígono regular ¿cómo son los ángulos exteriores? Valery ¿qué dices tú? también iguales ya vamos a leer acá entonces si la medida de cada ángulo externo en un polígono regular se aumenta en dos resulta otro polígono regular cuyo número de diagonales es 35 menos que el número de diagonales del polígono inicial entonces nos hablan de dos polígonos ¿no? vamos a ponerle polígono uno y polígono dos vamos a suponer esto que en este caso va la tita el ángulo ¿sí? y en el otro ¿cuándo vendría el ángulo? si comentamos dos si comentamos dos grados el ángulo vendría tita más dos acá también ¿no? tita más dos y así sucesivamente ¿no? esa es la primera parte luego me dicen que el número de diagonales es 35 menos que el del original o sea que en el primero hay más más diagonales ¿cómo calcula el número de diagonales acá? vamos a poner que el número del lado sea n o sea n por n menos 3 entre 2 esto de acá va a ser igual al número diagonal de esto más 35 acá vamos a poner que tenga m lados sería m por m menos 3 entre 2 y más 35 estas cantidades serían iguales entonces lo que tú vas a hacer acá ¿ya? es un como son números bajos es un pequeño tanteo para empezar para empezar tienen que ser figuras regulares ambas ¿ya? en ambos casos tienen que ser figuras regulares ¿cuántos lados debería tener el polígono para que cumpla eso? mira el tita es 360 entre el número de lados que hay acá ¿cuántos es el número de lados? n entonces vamos a ver ahí la proporción tita es igual a 360 sobre n el tita más 2 que está acá ¿a qué es igual? a 360 sobre el número de lados que es n entonces este valor de tita tú lo puedes reemplazar acá si tú lo reemplazas acá vas a encontrar una relación entre el m y el n que te va a servir para cuando haya los polígonos ¿está bien? lo vamos a hacer en el otro lado a ver mira si yo reemplazo acá eso sería 360 sobre n más 2 igual a 360 sobre n ¿cierto? lo pueden pasar a dividir o eso lo pueden pasar a a a ajustar mejor dicho puedo me quedar acá multiplicación en alfa n menos m por 360 y este es igual a 2 veces como el producto de acá pasa a multiplicar lo puedo poner de este modo ¿ya? ¿qué relación puede haber entre ellos para que nos salga lo que tengo ahí? a ver ¿qué relación puede haber entre ellos? a ver aquí nos juntamos un poco de tanteo recuerda esto que n por n menos 3 sobre 2 es igual a m por m menos 3 entre 2 más 35 ahora estamos trabajando con dos variables por eso te pido que tantees si no fue el caso también nos puede llevar a una sola variable despejando el n o despejando el n no sé con cuál te parece más sencillo ¿encontraron valores? ¿encontraron valores? a ver si me tienes que ayudar desde las alternativas ¿no? si yo le pongo acá para empezar como es 360 entre 2 me voy a quedar con que m por n es igual a n menos m por 180 estos números tienen que ser ya múltiplos de 180 o sea que 180 se puede dividir entre ellos mira vamos a descartar si yo le pongo por ejemplo a ver creo que con la mayoría se puede si yo le pongo el 20 por ejemplo uno de ellos del inicial estamos hablando del inicial si yo le pongo 20 acá ¿cómo te daría? con que 20m es igual a 20 menos m por 180 pero esto de acá se hace 9 ¿ves? esto se hace 9 ¿cuánto valdría el m para que eso cumpla? 180 que es igual a 10m el m valdría 18 ¿no? son dos lados menos reemplázalo acá ¿cumple o no cumple? muy bien agarrense de trabajo por favor ¿cumple o no cumple? 20 por 17 entre 2 sabemos que es de 170 es igual a 18 por kilis entre 2 ¿cuánto es eso? 135 más este 35 cumple ¿no? entonces a la primera ya nos dimos cuenta de que el valor de m es 20 y el valor de m es 18 ¿ya? este problema lo vamos a trabajar de esa manera ahora ¿por qué intenté con el 20? porque como es un múltiplo de 10 ¿no? es un divisor del 10 es más sencillo de trabajar ¿sí o no? para mí ¿no? ¿con cuál hubiese seguido? a ver si es que no salía con el 20 ¿con cuál seguías? ¿con cuál trabajabas? con el 40 ¿verdad? por lo mismo que también es un divisor del 10 y ya está a ver borramos la primera parte a ver el problema 2 un polígono de n lados ¿ya? desde n menos 5 lados consecutivos se trazan n más 4 diagonales medias y te dicen calcular la suma de las medidas de los ángulos internos de dicho polígono acá también lo complico un poco no sabemos cuántos lados tiene polígono ¿ya? eso es lo primero que noto entonces voy a poner así no sé cuántos lados tienen sus principios mira si yo tengo por ejemplo un octógono y te digo vamos a trazar de 3 lados consecutivos diagonales medias ¿ya? ¿cómo sería? ¿cuántos habrían? se puede conocer en el número ¿verdad? 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 ¿cuántos serían? a ver acá vamos a hacer un poco de de intrusión a ver si yo trazo desde un lado el número de diagonales medias mira este es un octógono acá había 1 2 3 4 5 6 y 7 ¿verdad? entonces ¿cuántos diagonales medias tú puedes trazar desde el primer lado? 7 en un octógono 7 desde el segundo esto ya no lo cuento porque ya está trazado mira 1 2 3 4 5 y 6 1 menos desde el tercero acá en el tercero ya hay 2 trazadas entonces ¿cuántas voy a poder? 1 2 3 4 5 ¿verdad? desde el cuarto ¿cuánto crees que voy a poder trazar? ya sin hacerlo desde el cuarto lado ¿cuántas diagonales medias voy a poder trazar? 4 1 menos ¿sí o no? porque ya hay 3 trazadas entonces solo puedo trazar hacia los 4 lados restantes ¿sí? entonces a mí me dicen lo siguiente que desde los n menos 5 lados consecutivos se trazan n más 4 diagonales ¿cuántos de cuántos lados no se tomó en el polígono? si se trazan desde los n 5 lados me faltaron 5 lados para terminar las diagonales ¿sí o no? ¿ya? ¿cuáles son esas? mira voy a borrar esto ahora sí imagínate que yo ya tomé desde el primer lado desde el segundo y así sucesivamente hasta el n menos 5 n menos 6 y así ¿no? hasta el n menos n escribe con los lados no es al revés ¿no? es al revés n menos 5 serían los lados que no se toman ya desde los n menos 5 lados primero se dice que acá tendríamos el n menos 4 n menos 3 n menos 2 n menos 1 y el lado n ¿está bien? en el primero ¿cuántas trazas? ¿cuántas diagonales en medias trazas desde el primer lado? ¿te acuerdas? siempre se va a trazar uno menos de los que son se lo era un octógono y trazamos 7 se traza uno menos o sea que acá sería n menos 1 en el segundo dinero uno menos ¿no? n menos 2 n menos 3 y así sucesivamente y te dicen que hasta n menos 5 se trazaron en total n más 4 diagonales ¿ya? hasta ahí se trazaron n más 4 diagonales entonces lo que necesitamos saber es cuántas se trazaron en las que no o cuántas diagonales hay en las que no hubo acá en las que no se trazaron acá de estos puntos o de estos lados y nosotros vamos a ver que si es que nosotros hubiésemos seguido completando en el octógono al final no se iba a poder trazar ninguna diagonal el penúltimo solo iba a poder trazar una el anterior 2 3 y 4 entonces ¿cuántas diagonales medias hay acá en total? Hacemos la prueba ya hacemos la prueba mira imagínate un cuadrilátrico son 4 metros o 4 lados desde el primer lado se trazan 3 ahí está mira 3 desde el segundo lado ¿cuántas se trazan? este ya no cuenta entonces se puede trazar 1 y 2 desde el tercer lado esta y esta ya no cuentan solo se puede trazar 1 y desde el cuarto lado no se traza nada ya no ya no se puede trazar porque ya están trazadas todas es lo mismo ¿sí o no? pero esta vez lo estoy haciendo para otro polígono donde no conozco el número de lados ahí está pero yo ya sé por la teoría que habíamos hecho al inicio de que el total del número de diagonales medias se calculaba multiplicando n por n menos 1 entre 2 ¿no? y como acá hay en total 10 diagonales y acá al inicio me dicen que se ha trazado n más 4 diré entonces que n por n menos 1 entre 2 es igual a la suma de estas diagonales que sería el total n más 14 ¿y cuánto es esto? ¿lo puedes desarrollar? a ver por acá lo voy a hacer voy a ver si cuánto es esto de acá sería n cuadrado menos n igual a 2n más 28 n cuadrado pasa a restar menos 3n y pasa al 28 este es igual a 0 ¿qué valor toma el n? con el aspa simple 4 y 7 te pongo negativo acá ¿no? n más 4 es igual a 0 el n vale menos 4 n menos 7 igual a 0 el valor de n sería 7 ahí está con ese encuentro el valor de n y si el valor de n es 7 ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores? si es lo que te pido 180 por n menos 2 ¿cuánto es esto? 180 180 por 5 y sale 900 esto me va a valer 900 acá lo que nos va a complicar es haber trabajado con esa inducción ¿está bien? solo acuérdate de eso cuando no no te den datos con números este conocidos y te pongan en función al número de lados trabaja con inducción voy a repetir esa parte por si acaso a ver Jeremy ¿por qué le puse 0 acá? Jeremy ¿estás por ahí? ¿por qué le puse 0 por acá? alguien que me diga ¿por qué le puse 0? ya claro a ver miren al final se le pone 0 porque cuando tú trazas todas las diagonales medias de los puntos anteriores del último no se va a trazar más porque ya están trazadas esas diagonales ¿no? es por eso que acá va 0 ¿por qué va 1? acá ¿por qué va 1? porque ya podría porque en este lado se podría trazar solamente 1 claro porque de la penúltima si de la última ya no se puede trazar de la penúltima todavía hay un último trazo que se hace justamente a ese último lado en el anterior faltaba a este y falta a este porque las otras ya están trazadas y es por eso que esto suma del último al primero ¿no? 0, 1, 2, 3, 4 pero a mí me dicen que en estos primeros en estos primeros lados hasta el lado n-5 ¿ya? suman n más 4 diagonales medias es por eso que no me interesa a mí lo que hay al inicio no me interesa cuántas diagonales hay en estos puntos en estos lados me interesa el total que es n más 4 y en estos puntos restantes que hay para llegar a los n lados en total hay 10 diagonales medias ¿ya? ahí hay 10 diagonales medias entonces entonces ¿qué vamos a tener acá? una suma donde el número de diagonales medias se calcula de este modo es igual a n más 4 y más 10 que es n más 14 en total y solo operamos aplicando una fiesta siempre ¿verdad? y ya está preguntas hasta ahí chicos vamos con el problema 3 dice calcular la suma de las medidas de todos los ángulos internos de una estrella que se forma prolongar los lados de un bolígono regular cuyo número de diagonales es 170 esta vez ya te dan el número de diagonales y eso me va a servir para calcular el número de lados y saber de qué estrella se habla ¿no? a ver ¿cómo sería este ¿qué polígono tiene 170 diagonales? sabemos que el número de diagonales es n por n menos 3 entre 2 y medias y 10 es igual a 170 desarrollemos eso n por n menos 3 es igual a 340 ¿verdad? hay una manada tanteando nada más ¿qué valor toma el n? no es tantear por tantear ¿no? este 340 yo lo puedo poner como 34 por 10 pero como todavía no se acercan tienen que estar diferenciados en 3 tomo la mitad de acá me queda 17 y esa mitad que es 2 lo multiplico por el 10 ahora sí ¿no? mira n por n menos 3 es 17 por 20 ¿qué valor tomaría el n? 17 o 20 20 ¿qué valor toma 17 o 20 20 20 20 20 20 20 ahí está ya calculamos el número de lados a ver dice calcular la suma y las medidas de todos los ángulos internos de una estrella que se forma al prolongar los lados de un polígono regular cuyo número de lados a ver vamos a ver esto ¿cómo prolongamos los lados y formamos estrellas? a ver ideas ojo que son 20 lados a ver si es un ensayo ¿no? y prolongamos los lados me quedaría de esta forma ¿viste? y al pedirme los ángulos internos vamos a sumer que son estos ángulos ¿cómo calcula esos ángulos? ese es el ejemplo del hexágono si en un hexágono prolongo los lados se cortan en un punto ¿no? entonces ¿cómo calculo la suma de los ángulos acá? ahora imagínate que ya no sea en un hexágono que sea en el hexágono que hemos calculado ¿no? porque me dice que tiene 20 lados acá es sencillo ¿cuánto vale este ángulo que está acá? yo sé que este ángulo exterior vale 60 y 60 entonces ese también será 60 ese también será 60 y lo multiplico por 6 hermano si es que esos son los ángulos a los que se refiere nos debe salir bien si el caso no es también tendríamos que tener el valor de este ángulo de acá ¿ya? vamos a ver vamos a ver si cumple si es un hexágono por lo mismo que tiene 20 lados al momento de prolongar dos lados se van a cortar en un cierto punto ¿cuánto valdría este ángulo y cuánto valdría este ángulo? ¿de acuerdo? que te dije ¿cómo? como son ángulos exteriores y son 20 lados 360 entre 20 ¿no? y esto sería 18 y esto sería 18 ¿cuánto me falta acá? ¿cuánto sería ese otro ángulo? a ver chicos ¿cómo calculan el tercer ángulo de un triángulo? 144 144 ¿verdad? para completar los 180 ¿sí o no? como estos dos suman 36 le faltaría 144 y esto entonces sería en cada una de las esquinas de esa estrella habría ese ángulo 144 estaría este ángulo 144 pero si yo multiplico por las 20 puntas que se van a formar acá no me sale ninguna alternativa entonces asumo que cuando se refiere con los ángulos interiares también hace referencia a todo esto de acá ¿ya? entonces tenemos las esquinas tenemos las esquinas que son 20 la primera parte sería 144 por 20 ¿más quién? ahora vamos a calcular estos ángulos interiores todos están en la caja acá ya sabemos que es 18 acá sabemos que es 18 me estaría faltando este de acá en el centro y ese es un ángulo interior para el icoságono y yo sé que para el icoságono sería 180 por n-2 que es 18 entre el número de lados que es 20 ¿cuánto es esto? esta operación ¿cuánto es? 180 por 18 que es la suma de los ángulos entre 20 para saber solo un ángulo interior ¿cuánto sería esto? a ver 162 claro nace 9 por 18 ¿verdad? 162 entonces ¿cuánto es este ángulo interior para la estrella? sumando 162 pero más fácil era sumar acá ¿no? más 18 lo más ¿no? y eso sería 198 y son 20 de estos también entonces por 20 ¿cuánto es este total? 6.840 6.840 ¿no? 6.840 ahí está chicos para polígonos siempre ¿ya? siempre van a apelar un poco al inicio pero una vez que te acostumbras a trabajar con estas figuras ¿ya? los demás temas de geometría se te van a hacer un poco más sencillos ese es el punto ¿ya? polígonos es uno de los temas más complicados que viene en examen de admisión pero es necesario que lo domines a ver intenta el problema 4 ¿qué sabías si te voy a dar un par de minutos ¿ah? tienes que hacerlo ya está un poquito más sencillo te dicen lo siguiente se tiene un polígono converso de n lados cuyo número de diagonales se encuentra entre 22 y 34 el número de diagonales está entre 22 y 34 tantea y dime tu respuesta calcular el valor de n que sea Gracias. Encuentro, encuentro el valor. Ya, muy bien, Ademir. A ver, ¿quién más? Gracias. 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 de la que estábamos hablando es el Donago. ¿No? Solo eso había que hacer. A ver. Siguiente. en el problema 5 ya nos ponen problemas de cuadriláteros y nos hablan de un trapezoide me dicen lo siguiente en el trapezoide ABCD la medida del ángulo ABC es 90 y de BAD es 75 entonces si yo lo explico de esta forma no me va a salir porque al momento de trazar el BAD puede ser 75 acá pero me menciona un ángulo recto me mencionaba un ángulo recto que era el ABC y obviamente que acá no me va a salir 90 ¿qué es lo que debo hacer? abrir un poco mi figura ¿verdad? o cerrar mejor dicho en este caso en el caso sería 90 grados ¿qué más? ¿qué otro lado tenemos? ya tenemos el BAD 75 bueno cerramos el C de ayuntamientos dice que se traza la mediatriz de BC ¿qué era una mediatriz? ¿quién se acuerda de lo que es una mediatriz? a ver ¿qué es una mediatriz? una mediatriz es el trazo que pasa de forma perpendicular por el punto medio de un cierto segmento ¿no? en este caso el segmento es BC y terceta AD en P ¿sabes que el triángulo BCP es un equilátero? vaya entonces desde el segundo P se traza hacia B y hacia C este de acá sería un equilátero este es un equilátero este es un equilátero 60 60 y 60 ya está y estos lados son iguales también ¿verdad? dicen lo siguiente la medida de BCD es 85 este es 85 y calcular definida calcular ADC y ya está ¿verdad? no hay mucho más que hacer porque conocemos casi todos los ángulos ¿no? del cuadrilátero ABCD y como tú sabes la suma de los ángulos en un cuadrilátero es 360 entonces 75 este ángulo es 90 más 90 ¿cuánto vale todo este ángulo en C? ¿cuánto vale este ángulo en C? la suma ¿no? de 60 más 85 esto sería y finalmente el X ¿verdad? y esto es 360 ¿cuánto es esta suma? 310 310 y si esto es 310 ¿qué valor toma el X? el X toma 50 a ver problema 6 nos hablan de un cuadrilátero ABCD y nos dan una proporción ¿no? en ciertos ángulos voy a borrar esto a ver tenemos un cuadrilátero ABCD donde me dicen que el AC es igual al CD hay que tener cuidado ahí al momento de graficar por los ángulos ¿está bien? la medida del C es proporcional al 2 la medida del A es a 3 y del B también es a 3 o sea del A y del B son iguales ¿no? si es que son números consecutivos claro ¿no? ya vamos a ver el X no del B es como la diagonal ¿no? C B D ¿no? entonces vamos a graficar de este modo acá es el vértice A o acá es el vértice D entonces diré lo siguiente el BAC por acá voy a poner al B y en uno de estos en un punto de este trazo de este diagonal estará el punto C pero me dicen que este es proporcional a 3 por eso que acá voy a ponerle 3 ¿ya? en ACB me dicen que es proporcional a 2 entonces ahí debe ir un 2 y en CB también es proporcional a 3 entonces esto lo voy a poner de este modo acá aunque mucho creo mucho poco menos ya de este modo entonces entonces CBD es a 3 titas y también me hablaban del ACB ¿no? que es 2 titas ahí está esas serían las proporciones luego me dicen que el AC es igual al CD ah mira eso no lo había visto este lado AC es igual al lado CD o sea que acá hay isósceles ¿verdad? acá habrá isósceles este ángulo de acá es igual a todo este ángulo de acá y también me dicen que el ADM es 24 o sea que solo este ángulo de acá es 24 y me piden ocular el AC de este ángulo que está acá a ver chicos ¿cómo podríamos trabajar este problema? solo con suma de ángulos creo si yo por ejemplo le pongo un ángulo 12 de Y como estos son iguales ese sería 24 más Y ¿cierto? y ya está ¿qué más habrá de este problema para calcular el X ¿de qué me servirá ese 24 que es el único dato conocido? vamos a encontrar la relación entre el Y y el T ¿está bien? ¿se acuerdan de esta figura? la suma de estos dos es igual a la suma de estos dos ¿no? ¿no? entonces 5 tita va a ser igual a 48 más Y ¿ya? este es un dato luego tendremos otro mira ¿qué pasa si yo sumo el triángulo ACD los ángulos interiores? 24 más 24 más Y más 24 más Y más el X es 180 ¿verdad? o sea que 2Y más X ¿a qué es igual? 48 ¿vas a restar? o lo voy a dejar acá mejor 48 más 2Y y este 180 y en el triángulo BCD también se cumple lo mismo ¿no? que la suma de estos ángulos ¿qué cuánto es en total? aunque sería lo mismo creo no vamos a llegar a lo mismo no es necesario hacer eso es lo mismo porque digamos que 5T más Y más X pero sabemos que 5T es esta ¿no? tenemos que buscar por otro lado a ver a ver ¿qué datos nos estamos olvidando? ¿no? Gracias. 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 Acá me está faltando un ángulo, ¿verdad? Ese es el ángulo que me está faltando. A ver, vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué solución le podemos dar acá para que nos salga? El AC es igual al CD. Ya tenemos el isósceles ahí. Ahí está. El 3-tita. Acá me hace un cortito. Acá me hace un cortito. Acá me hace un cortito. vamos a dejar el x en función de tita ¿está bien? porque este es en la proporción creo que estamos obligados de poner un ángulo igual a cierto valor y si hubieran ese valor tendríamos el valor de tita para poder encontrar el valor de y y encontrar el valor de x pero como no es el caso vamos a dejar el x en función al ángulo tita entonces si es el caso acá tendríamos 48 si multiplico por 2 sería por 2 y por 2 ¿no? acá sería 10 tita menos el doble de 48 ¿cuánto es? 96 ¿verdad? y esto sumado con el x es 180 entonces tendríamos acá que esta diferencia también es 48 pasa a sumar y me queda que 10 tita más x es 180 más 48 y despejando en x sería a la suma ¿cuánta es esa suma? 228 menos 10 tita ¿sí? al encontrar el valor de ese tita en el problema ha faltado que te den este un valor al finalizar la la proporción que te dan ¿no? con ese valor de tita ya podríamos encontrar tanto x como y ya está lo dejamos así nomás en función al ángulo tita a ver vamos con la siguiente imagen mira el problema 8 donde te hablan de un trapecio y te piden calcular la base media te dicen que el ALCD también es un ah ese es el trapecio del que tenemos que calcular la base media ¿no? te ponen un ángulo recto para el ángulo tita ahí también el CL vale 6 y el CD vale 10 algo tienes que hacer con ese ángulo ¿ah? cuidado y acá no me ponen si es que el ángulo A es recto ¿no? eso también confunde un poco ¿no? Gracias. 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 A ver, ¿le salió alguien de problemas aquí? Gracias. 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 Un trapezoide. Me dicen que el ángulo BAD es 75 y ABC es 90. O sea, me dan esos dos ángulos iniciales, ¿no? Este ángulo es 75 y el ángulo para B es 90. Este es el problema que me están dando. Vamos a subir el F por acá. Ahí está. Este es el trapezoide que tenemos, ¿ya? Recuerda siempre empezar a graficar según los ángulos que te están dando el problema. 75 y 90, en este caso. Dicen que AB es igual a BC y es igual a CD. AB es igual a BC y es igual a CD. Y te viene a probar la medida del ADC. Ahí está. Ahí está. Si yo hago este trazo, acá estoy formando un triángulo rectángulo isósceles, ¿verdad? O sea que acá sería 45 y acá también sería 45. Y como todo está en el 75, ese sería el 30. Pero no me sirve de mucho para calcular el valor de X. ¿Cómo debería para calcular el valor de X? No me ayuda mucho, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Había una propiedad Cuando tú ves un cuadrilátero Que tiene tres lados Ya Hay una forma de cómo Transportar los lados Siempre tomando como Un punto de referencia ¿Está bien? En caso, se traje con la otra diagonal también Bueno Ya Ese tipo de problemas Siempre viene en un y o en callado Porque te piden Un artificio que es un poco más fuerte Para la demostración En el caso de que no Recuerden la propiedad Siempre te van a pedir algo parecido ¿Ya? Entonces Hacer esa demostración Me hace un punto complicado Por eso te voy a dejar De forma directa Cuando tú veas un cuadrilátero Que tenga Tres lados Iguales ¿Ya? Siempre que veas esto El cuarto ángulo Este ángulo que está acá Lo vamos a ver De dos formas ¿Sí? Con estos dos ángulos En el primero No había mucho problema Porque recuerda Este ¿Ya? Este diagonal Que vamos a formar acá Vas a tener que demostrar Que es Igual que Que este lado Que en estos dos Vas a formar un insósceles O sea que Si este es 75 Este también es 75 Esa es la demostración Que tú tienes que hacer Entonces Por lo tanto Tú vas a demostrar Que esto es 15 Esto es 15 ¿Y cuánto es lo que me faltaría acá? Si no me equivoco Tren ¿Ya? Es por eso que este valor Siempre te va a salir Por la intención ¿Cómo vas a Hacer la demostración De esto? Con transformaciones Pero lo que pasa Es que transformaciones Es un tema Que no quiero involucrarlo mucho Porque No lo vemos Así nomás Para Para el nivel Que estamos trabajando ¿Ya? Llega a ser un poco confuso Ahora ¿Cómo podemos Trabajar esta idea? Para cuando Todas las transformaciones Siempre vas a trabajar Buscando triángulos equiláteros Y es por eso que yo acá Le pongo 15 Porque yo Al sumar estos dos Formaría un ángulo de 60 Y el 60 justamente Es el que vemos En los triángulos equiláteros ¿No? ¿Ya? Siempre vas a tratar De buscar eso ¿Ya? Un ángulo que te dé Con la suma de otro El ángulo de 60 Para aplicar justamente Esas transformaciones No te vayas a A terminar de asustar todavía Ten cuidado con Con este problema No más El material que Estamos trabajando Es un repaso Entonces por ahí Que nos va a complicar un poco Para la próxima Sesión que tenemos Ya en fuera Voy a mandarles Un material de esta Que Es un poco más básico ¿Ya? Para que nos pueda O que nos puedan participar Porque si no Te vas a ir confundiendo En que tú No lo estás desarrollando Y eso te puede Puedes bajonear ¿Ya? A ver Vamos a ver Un par de problemas Propuestos para Para concluir con el tema ¿Ya? Sencillo es lo más ¿Ya? Ok Ok Gracias. 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 A ver, es un rectángulo. Es un rectángulo. Me piden poner el ángulo X. Y este ángulo es 40. A ver, chicos. Trabajen esto. Me reclateo con fotos. Gracias. 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 Bueno, esos respuestas ahí al chat. A ver, en ese problema 2, tienes que rotular acá este ángulo X. Ya, ven. Las mismas respuestas. Estos problemas son básicos, ¿ah? Tienen que salir sí o sí. venidas. Estos problemas están haciendo eso. Venidas. Esa es laelsa. Son oppые pasará. Son is, areiamo ret�� mano sejam lentamente. La übrigens a una granola. Gracias. 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 Vamos chicos, trabajen. Esto es para ustedes. Gracias. 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 ¿Ya? A ver. Recuerda que en un rectángulo, ¿ya? En un rectángulo, las diagonales son iguales. Todas estas diagonales son iguales. ¿Ya? Y estos triángulos opuestos van a ser congruentes. O sea que si acá es 40, para empezar, como este es 5 instanceles, acá también hay 40. ¿Cierto? Esto se arrepiente por acá. 40 y 40. La suma de estos dos ángulos interiores, después de acá, 80, o también, como tú ya sabes que acá hay 90 grados, este triángulo es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y eso creamos los rectángulos. Y sabemos que estos ángulos son complementarios. O sea que 40 sumado con 40 más X es 90. Y por lo tanto acá hay X que va a valer 10. Y ya está. A ver, respuesta para el problema 2. ¿Cómo sería? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, para el problema 2, respuesta. Sí, pero sin dudar, Fernanda. Muy bien. ¿Y lo demás, chicos? ¿Están vivos todavía? Mira, acá vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a trabajar con el triángulo ABCD, la voy a poner aquí. Para ese triángulo ABCD, la suma de los ángulos interiores es 360. ¿Cierto? Acá yo tengo que estos dos me suman 170. ¿Ya? Este uno es 170. Si lo puedo restar, me quedo con que 2A forma 2 beta. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual ahí? ¿A qué es igual ahí? 360 menos 170. 190, ¿verdad? Y el alfa más el beta tomaría 95. Sacándole mitad a cada uno de estos términos. Ahora, si entrando con el triángulo A y D, la suma de estos tres es 180. Entonces, alfa más beta más X es 180. Y como yo ya sé que esto es 95, diré que el valor de X es igual ¿A cuánto? ¿Cuánto sería el valor de X? 85, ¿verdad? Ahí está la respuesta que me quedó. ¿Y el problema 3? ¿Cuánto salió el problema 3? ¿Cuánto salió el problema 3? ¿Cuánto salió el problema 3? A ver, a ver si no me olviden en ningún detalle de este problema. ¿Dónde está? Este es el punto medio. ¿Ya? Y estos tres son paralelos. ¿Dónde está el problema 3? ¿Cuánto salió 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 el problema 3? Gracias. ¿Dónde sale? Estamos trabajando en un romboide, ¿verdad? Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a prolongar este lado de acá. Voy a prolongar este lado de acá. Y como son paralelas, acá se forma la Z. ¿Te acuerdas de la Z? Alternos internos. Entonces ese alfa vendría por acá. Pero acá también, ¿no? Entonces este tita vendría por acá. Acá se forman dos isósceles. Yo diré que este lado, nosotros vamos a poner rayitas, es igual a este lado. Pero también acá se cumple lo mismo. Ya está. Son iguales. Y como todo valía tres, disculpa, seis. Esto debería ser tres. Y esto debería ser tres. Y por acá también, tres, ¿verdad? Pero como todo esto es igual a todo esto, que es ocho. ¿Qué valor toma el X? ¿El X toma? Sí. ¿Te pareció complicado ese último problema? Memoraste, ¿sabes? Bien, chicos. Para... A ver, a ver. Para concluir con esto. Gracias. 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 Gracias.